Buenos días compis, soy Salsa Ágil y Moje de mi restaurante La Badía. Es una salsa que utilizábamos allí para varias raciones y luego había algunas veces que hacíamos carnes o algo y se les echaba por encima. Cosas importantes que os diga, el ajo muy picadito, muy picadito y el perejil exactamente igual. Y luego sobre el aceite que lleva, nosotros estábamos empleando el aceite de girasol cuando yo leí un artículo que, porque así no quitaba sabores a nada, leí un artículo que no era muy saludable y entonces nos pasamos al aceite de oliva 0,4 de acidez. Es una salsa que podéis utilizar los dos porque más tarde se ha visto que tampoco en las cantidades que lleva la salsa el aceite de girasol es peligroso y si no se hubiera quitado del mercado. Entonces, ya sabéis que su origen era el aceite de girasol, pero que tampoco el 0,4 le roba y está muy bien. Es una salsa que una desecha no se puede utilizar. Hay que esperar por lo menos 24 horas o 48 en la enzimera. Al terminar la salsa cerréis el bote, lo movéis bien para que se mezclen los sabores y lo dejáis reposar que cambiará el ajo de color, el perejil. Entonces, quitaremos la fuerza al ajo y al perejil con el vino y al vino con el ajo y el perejil. Y va a ser una salsa que ya veréis que viene echándola por encima de las cosas en algunas raciones, ya os diréis cuál. Bueno, sacamos esta receta, sacamos otra más y la siguiente llevará esta salsa. Una salsa muy interesante y una ración muy interesante, ya la veréis. Es una cosa simple que la hacen en todos los sitios, pero esta salsa hace que pase de ser buena a maravillosa. Que disfrutéis de la receta, a compis, hasta el próximo vídeo. Comenzamos. Vamos a picar un montón de ajos. Y un montón de perejil. Para que ocupe más o menos un cuarto de lo que sería el bote de cristal. Y ahora, sin tener en cuenta ese cuarto, vamos a añadir de vino blanco seco. Recordad, muy picado el perejil y muy picado el ajito. Vino blanco seco, dos tercios del bote. O sea, si dividimos la altura del bote entre tres, dos tercios de vino blanco seco. Yo antes utilizaba rioja seco, etcétera, etcétera, cualquiera que fuera seco. Que le va muy bien. Y ahora estoy utilizando montilla moriles porque a mí me gusta. Y el otro tercio que queda del bote, le vamos a rellenar con aceite de oliva de 0,4. O bien aceite de girasol. Como veis, yo no llego hasta arriba porque tampoco quiero hacer mucha cantidad. Me imagino tres tercios que un total de no llega ni al medio litro. Lo movemos, lo vamos a cerrar y lo vamos a dejar reposar en un día. Seguidamente ya lo podemos utilizar. Cuanto más lo dejemos, mejor está. Nos durará 15 o 20 días. Es una salsa que ya veréis. Que disfrutéis de la receta. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!